Hola que tal amigo, los saludos de su amigo Ricardo de AR Bricolaje y el día de hoy te quiero mostrar este pin, es un pin para centros este accesorio te va a servir para hacer círculos ahorita yo lo coloqué digamos que en el diámetro más pequeño que vas a poder hacer un círculo entonces ahorita que termine de hacer el círculo le tomo la medida y te digo cuál es el diámetro más chiquito que puedes hacer con este pin y pues obviamente lo voy a quitar para que lo podamos ver bien en el video ahorita como ya lo tengo instalado y ya tengo aquí la tabla voy a empezar con el círculo y ya al final checamos todo eso gracias gracias tenían hasta todas las que usted defensive al círculo ya 든 a llegar que no se infiltra el círculo eso me quiere decirte onde rell yo estoy perfecto es una buena pista que meibe el cálculo y ya que se acompaña bueno amigos pues así es como quedó el círculo este quedó de 20 centímetros y medio es el diámetro menor que puedes lograr con este pin y el diámetro mayor que puedes lograr es de 48 centímetros ahorita les muestro el pin para que lo vean bien para los que no lo conocen no todas las marcas traen este pin digo para que si es que les interesa pues chequen que marcas lo traen este es el pin esto es lo que entra en el centro del círculo para que lo puedas hacer girar y se coloca muy fácilmente esta varilla también la trae de fábrica esta si la traen todos la metes aquí enfrente después en este extremo metemos el pin y apretamos con esta mariposa ya que está bien seguro lo que vas a hacer es colocarlo de el centro de la broca a este punto con el radio de tu círculo tiene que ser con el radio de tu círculo ya que tienes donde lo vas a ocupar lo aprietas con este con esta perilla lo apretamos y ya quedó ya podemos empezar a cortar nuestros círculos en triple A y MDF madera todos los derivados de madera puedes cortar círculos y como pudiste ver hace rato pues ya lo estuvimos ocupando y lo recomendable es que vayas haciendo cortes de 3 a 3 milímetros cada vez que le das una pasada al router ya sé que son muchas pasadas pero pues es mejor porque no vas a quemar ni tu router ni vas a echar a perder tu broca y de esta forma es como te queda este es de 2 centímetros así lo pudimos cortar bien y bueno espero que el video te sea de utilidad y esto era todo lo que te quería mostrar gracias gracias